En la madrugada de hoy lunes, la comunidad del barrio 20 de agosto reportó el sonido de varios disparos que dejó a un hombre herido. Según la policía, recibieron informes de una persona lesionada por arma de juego, lo que lo llevó a un despliegue inmediato de las unidades policiales y de bomberos al lugar de los hechos. Al llegar, las autoridades encontraron a Davis Antonio Villegas Agudelo tendido en el suelo con múltiples impactos de arma de juego. Testigos señalaron que la víctima se encontraba departiendo con amigos cuando dos hombres en una motocicleta negra y vestidos completamente de negro abrieron juego sin previo aviso. A pesar de recibir atención médica en un centro asistencial, Villegas Agudelo no sobrevivió a las heridas. La policía del Magdalena Medio investiga el caso y busca esclarecer los motivos detrás de este ataque violento, mientras la comunidad se encuentra consternada ante los hechos de violencia que se han venido registrando en esta zona de la ciudad.